Señora ministra, yo le podría decir ahora a buenas horas mangas verdes con el tema de los protocolos y a la vez me parece casi obsteno que se ponga usted por encima de los protocolos de la Organización Mundial de la Salud cuando estos protocolos tienen un carácter general y corresponde a cada país aplicarlos de manera concreta y de manera precisa. Por tanto, no estamos haciendo las cosas mucho mejor. Estamos haciendo ahora lo que convenía ya el 8 de agosto pasado, cuando la OMS señaló que la infección por ébola suponía una emergencia de salud pública de importancia internacional. ¿Dónde estaba entonces la movilización que hoy parece que todos tenemos por una necesidad? Con prontitud nosotros le solicitamos su comparecencia y le formulamos una serie de preguntas encaminadas a conocer sus planes para la prevención y abordaje de la enfermedad en caso de presentarse algún caso o contagio. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la Diputación Permanente? Que todo su grupo negó esta posibilidad. Nosotros en aquel momento le ofrecíamos nuestra colaboración como se la ofrecemos ahora en caso de que sea necesario, por descontado que sí. Pero ustedes actuaron de una manera a ciegas, negando la realidad y situándose por encima de aquellos protocolos o por encima de otros países europeos. Y esto queda mal. Queda feo. Queda feo porque después la cadena de errores, en el caso de Teresa Romero, son manifiestos. Y usted, como siempre, y hoy por primera vez lo está poniendo encima de la mesa y quizás me alegro, sigue negándolo evidente. Se trata de aprender de los errores, no castigarnos por ellos. Pero en medio de una crisis, señora ministra, de salón pública, nosotros hemos visto un ministerio y a su ministra completamente desmortada. Con un hospital antes de referencia, modelo para todo el mundo y en estos momentos absolutamente desmantelado e incapaz en un inicio para poder dar respuesta. Nosotros le rogamos, señora ministra, que ponga en marcha el protocolo, que lo haga público, que dé información transparente y veraz. Y en este momento nos va a encontrar con oscurantismos y con mala praxis. Ahí no vamos a estar los socialistas.